Por suerte duplicamos la cantidad de gente del último torneo. Tenemos alrededor de 70 y pico de competidores que vinieron de distintos puntos de la provincia, inclusive de Caleto Olivia, de Comodoro Rivadavia, de Madryn, gente de Trelew, Rawson del Valle. Por suerte tuvimos un... estamos teniendo un excelente torneo. A parte, ya este año implementamos dos torneos, uno local, que son los competidores que hay de Trelew, que a esta altura del año hay más de 60 personas compitiendo, nada más que de Trelew. Y este es un torneo abierto, por eso José Luis recién comentaba que han venido de varias localidades, tanto de la provincia como de Caleta y de San Antonio Oeste. Ya para la próxima, hoy vamos a anunciar que es el doble del incentivo, porque uno publicó todo el tema del torneo y no sabíamos cuánto iban a venir. Así que para la próxima, ya está, hoy lo vamos a anunciar, es el doble en cuanto a los premios en primera categoría, que se anotaron 18 competidores, pero en segunda también 18 competidores. Así que mujeres también, hay 8 mujeres, 6 en principiantes y 11 parejas ya anotadas para dobles. Es un deporte que, como vos sabrás, se juega en un gimnasio, donde las inclemencias del tiempo prácticamente no existen acá. Estamos en una zona donde el frío reina a su totalidad. Y bueno, es un deporte donde pueden practicarlo y vienen las familias, amigos. No simplemente vienen los jugadores, sino que vienen las familias también acompañando a los jugadores.